Yo para producciones, a bailar Cuando llegan las horas de la tarde Que me encuentro tan solo y muy lejos de ti Me provocan volver los guayabares De aquellos sabanales donde te conocí Mis recuerdos son aquellos paisajes Y los estoy pintando exactos como son Ya pinté aquel árbol del patio Que es donde tú reposas cuando calienta el sol Vivo aquí Píntate el paisaje sabanero Que viva la curva de Zoom La gente en la curva Estos están toditos mi recuerdo ¡Vamos a bailar! ¡Venir! Corazón, venir ¡Venir! ¡Ven a controlarme, ven, ven a besarme! 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 ¡Pongo en la siguiente que amaneció! ¡Taniel! ¡Ven a la siguiente que amaneció! ¡Ven a controlarme, ven, ven a besarme! ¡Ven a controlarme, ven, ven, ven! Hoy día grabado un videoclip Y la mano para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba El que no alza la mano es un aburrido Arriba la mano chicas Así te quería ver ¡Fuentecita! ¡One, two, three, get me set! ¡Saludos para el diálogo! ¡Para el diálogo! ¡La gente de Moche! Una noche desgarandeada en la casa de Don José Una noche desgarandeada en la casa de Don José Don José era un hombre, un hombre de buena fe Don José era un hombre, un hombre de buena fe Ay, posa, posa, posa En la casa de Don José En la casa de Don José En la casa de Don José Ay, ay, ay Sa, 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 sa Xiomara Producciones Y para el nuevo Jale Sanita para el nuevo Jale Sí La gente en la curva, la gente en la curva Uy Un beso Una noche de garandeada En la casa de Don José Una noche de garandeada En la casa de Don José Don José era un hombre Un hombre de buena fe Don José era un hombre Un hombre de buena fe Ay, cosa, cosa, cosa En la casa de Don José En la casa de Don José En la casa de Don José Ay, mira como gozo En la casa de Don José En la casa de Don José ¡Eso! ¡Eh! 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 La gente de Moche ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Daniel! ¡Rompe! 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 ¡Rompe, Daniel! ¡Vamos, Daniel! ¡Oye, Alex! ¡Oye, Alex! ¡Saluda a la cámara, Alex! Y las palmas arriba de todo el mundo Con las palmas, 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 ¡Sa! ¡Sa! ¡Eh! Un saludo muy especial para Jennifer Para la permidea Hernández Moreno Vamos a recordar Porque recordar es volver A vivir ¡Vamos! Bueno, ya está, mi nena, se formó el rumbo Pero ya está, mi nena, se formó el rumbo Listo, ya la tronco Se formó el rumbo Listo, ya la tronco Se formó el rumbo Pero muy pronto ya estaba de pesar Ya las parejas se deben de formar Listas las guitarras Pronto afinarán Listas las maracas Pronto sonarán ¡Vamos! ¡Eso! Baila, baila joven Baila, baila jodadiel ¡Vamos Daniel! Baila, baila con Daniel ¡Ronco, ronco, roncona! Baila que baila con Daniel ¡Ronco, ronco, roncona! Vamos que vamos con Daniel ¡Ronco, roncona! Baila, baila con Cona ¡Ronco, roncona! Baila que baila Danielito ¡Ronco, ronco, roncona! Baila que baila con Daniel ¡Ronco, roncona!